El resultado de los accionamientos llevados hoy a partir de las 5 de la madrugada con la persona policial tanto de la DEI como de la comisaría séptima fue de 6 aprendidos, en realidad 5 aprendidos y una persona detenida. La persona detenida por disposición de la doctora Gilda Stenfeld lo es en el marco de una investigación que viene llevando a cabo la DEI de 2 o 3 meses. De esa investigación surgen distintos contactos telefónicos y personas con las que narcomenudeaba o presumimos que comercializaba drogas y es por eso que hoy se hicieron 4 de los 7 allanamientos. Uno tuvo por objetivo detener a quien resultó identificada como Cecilia Quiroga en la calle Alcina al 300 de General Cerri y luego se produjo la irrupción en el domicilio de rastreador Furniel al 4100 donde resultó identificado y aprendido Gustavo López. Este es el allanamiento con resultado, si uno quiere verlo más positivo en el sentido que se secuestraron alrededor de 90 gramos de cocaína parte de la cual estaba fraccionada en dosis directamente a consumidores además se secuestraron dos armas de fuego, calibre 22, las dos de uso civil además muchos proyectiles. Se secuestró un vehículo, Bora, con el que se sospecha se manejaba en el comercio de drogas y con él también estaba otro investigado que pertenece a otro domicilio pero que estaba durmiendo en ese domicilio, en el de calle Fournier que se trata de Alejandro Nahuel Ávila. Este sujeto debería haber sido encontrado en Alcina 310 de Cerri pero estaba durmiendo en el domicilio de Fournier junto con Gustavo López. Entonces, para pasar revista a la situación básicamente los allanamientos llevados a cabo por la DDI tenemos tres aprendidos con significativos secuestros. Otra cuestión es que en el domicilio de Cecilia Quiroga se secuestró un mix de drogas entre marihuana y cocaína. Escasa cantidad, pero al margen de la cantidad ella ya está imputada en la causa de compra de selección al margen de este nuevo hallazgo. ¿En la modalidad, perdón, doctor, qué se puede decir? ¿Ellos utilizaban esta forma tipo delivery o en cada uno de los domicilios allanados había tipo kioscos de drogas? De todo en poco. En todos los casos, de todo en poco. Con respecto a los allanamientos que llevó a cabo la Comisaría Séptima resultaron, o hubieron tres aprendidos. Pamela Storm con un domicilio en calle Inglaterra 2177. En esa diligencia intervino mi colega, el doctor Jorge Viego que nos asistió porque nos faltaba personal, gente. Y luego también, en otro domicilio, se produjo también un hallazgo bastante importante, que es el de Christian Wengel en calle Francia 2137. En ese lugar, Christian Wengel estaba con su esposa Brenda Ríos y ahí se secuestró medio kilo de marihuana en un ladrillo compacto, lo que se conoce vulgarmente como paraguayo, pero también se secuestraron dosis fraccionadas directamente para consumidores, además de cigarrillos armados, además de balanza de precisión, todos elementos que hacen presumir claramente que se están ante maniobras de micromenudeo. Ese es el saldo de los siete allanamientos. En total son seis personas privadas de libertad, una en condición de detenida, cinco en carácter aprendidos, que tendrá que ser resuelta esa situación en las próximas horas. Doctor, ¿había una hija que estaba siendo obligada por la madre a participar de este tipo de situaciones? ¿Es así? ¿Se cometieron un principio? Esa es una noticia a partir de la cual se inicia la causa. Es la segunda de las causas. Y quiero decir, los allanamientos llevados a cabo por la comisaría séptima. Quizás el dato sea interesante, pero lo más relevante es que en el relato esta persona menciona tres puntos o tres domicilios o puntos de venta que fueron los allanados. ¿Es la chica la que brinda la información de todo esto que estaba pasando? Así es. ¿Tiene algún contacto con lo de la fiesta electrónica? ¿Esto es el allanamiento? No, hay un parentesco bastante próximo entre uno de los imputados de la causa Chocolate y uno de los sospechados acá que no fue habido, no estaba en el domicilio.